Los diferentes comités locales de emergencias atendieron 19 eventos, principalmente relacionados con inundaciones, tanto en el Valle Central como en algunos sectores del Pacífico y la zona norte. Según han indicado las autoridades, estas lluvias continuarán durante este día. Las precipitaciones el día de ayer se debieron a condiciones características de una estación lluviosa bastante fuerte. Recordemos que estamos en el mes de septiembre, estamos bajo la influencia también del fenómeno La Niña, el cual acentúa la posibilidad de que se estén presentando lluvias fuertes en nuestro país. Los acumulados máximos del día de ayer fueron superiores a los 100 milímetros, entre 100 y 110. Las zonas en que se dieron de una forma más intensa fueron particularmente en el sector de Santa Cruz, hacia la zona costera en la península de Nicoya, también en zonas montañosas de la zona norte, hacia el Pacífico Sur. Y de hecho, estas son las regiones que se mantienen bastante saturadas durante el día de hoy. Diecinueve eventos por inundación atendieron los comités municipales de emergencia el día de ayer por las ayudas generalizadas durante la tarde y que se extendieron en algunos sectores hasta avanzadas horas de la noche, que provocaron en la zona norte problemas de inundación en cantones como Upala y Huatuzo, en la parte de la cordillera de Guanacaste. Cantones como Talamanca, Cañas y Huatuzo tuvieron lluvias bastante fuertes que provocaron eventos por inundación. En el Valle Central, cantones como Santana, Acerrí y Desamparados presentaron problemas por inundaciones, principalmente por saturación de sistemas de alcantarillado. Y en la zona sur, el cantón de Buenos Aires. Esto implicó la activación de los comités municipales de emergencia. Sin embargo, no se requirió la habilitación de alojamientos temporales ni la movilización de población. La zona de convergencia intertropical permanece muy activa y cercana a nuestro territorio, propiciando el ingreso de humedad desde el sector marítimo del Pacífico. Durante este día se podrían presentar lluvias muy similares a las de este jueves. Estamos previendo que hacia el fin de semana la actividad lluviosa en nuestro país sea un poco más aislada. Tendremos una disminución en los niveles de humedad y también una disminución en la actividad lluviosa que propicia la zona de convergencia. Por lo tanto, aunque se siguen presentando, seguirán presentándose lluvias, estas esperamos que sean un poco más aisladas, particularmente durante el día sábado y en menor medida el día domingo. Para el fin de semana se espera que las lluvias bajen de intensidad, pero aún así hay que estar alertas principalmente los sitios que se encuentran muy saturados por la cantidad de agua, pues cualquier aguacero podría provocar emergencias mayores.